Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Pero, perro, perro, perro y vivo deportivo! ¡Vamos a ganar este partido! ¡De Europa al Deportivo es directivo! ¡Vivo, vivo, vivo! Y digo deportivo, vamos a ganar este partido Y digo deportivo, vamos a ganar este partido Y digo deportivo, vamos a ganar este partido Dos puntos Y digo deportivo Y digo deportivo Y digo deportivo Del mundo deportivo directivo Vivo, 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 vivo El mundo deportivo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.